Alegra y muy divertida Solo faltan diez segundos Unos están en el fuego Otros están en el fondo Al llegar el feliz año Con toditos me confundo Le doy las gracias a Dios Desde el alma en lo profundo Brindo por el nuevo año También por el moribundo Pa' que se vayan mis penas Del pecho las desenfundo Y que se vayan con ellas Los cariños vagabundos Que diciembre tan bonito Me pone meditabundo Menos mal que soy un criollo Que en cualquier parte fecundo Y siempre me voy contigo Por el camino errabundo Dejando en el recorrido Esos recuerdos inmundos No vayan a imaginarse Que yo me voy iracundo Tan solo es un sentimiento Que con humildad disfruto Dejando en el recorrido Dejando en el recorrido Dejando en el recorrido